Gracias. Pues iniciamos este proceso que le hemos denominado como una escuela para promover y fortalecer los trabajos que ustedes hacen en cada una de sus comunidades y con eso quisiera iniciar y presentar a las personalidades que nos honran con su presencia esta mañana. En primera instancia quisiera presentar al contador público, Francisco Martínez Neri, presidente municipal de Oaxaca de Juárez, quien nos ha dado la oportunidad de estar aquí en esta sala de expresidentes. Gracias, presidente. También quisiera presentar a la licenciada Monserrat Salazar Gamboa, ella es directora ejecutiva de THP México, quien nos ha dado la oportunidad de que todas y todos estemos presentes esta mañana. También se encuentra con nosotros la licenciada Elizabeth Sánchez González, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, ella está muy interesada que cada una de ustedes se forme y que fortalezca su trabajo. Bienvenida. También quisiera agradecerle al maestro Cresenciano por su apoyo a la gestión de que estemos esta mañana aquí, él es el director municipal de las lenguas indígenas aquí de Oaxaca de Juárez. Gracias maestro. Y para iniciar quisiera por favor darle la palabra a la licenciada Monserrat que un poquito nos platique de qué se trata este proceso de formación que estamos iniciando esta mañana. Muchas gracias a todas, todos, gracias por ser tan puntuales señoras y señores. Les agradezco la oportunidad de hoy poder compartir este espacio pero sobre todo empezar un proceso que para The Hunger Project o el proyecto hambre como nos dicen las socias y los socios comunitarios es vital. Creo que esta oportunidad que nos da el IEPCO y esta construcción que hemos hecho en conjunto nos permite en serio poder trabajar sobre la ciudadanía activa, es algo que nosotras a nivel mundial en donde estamos como organización, estamos en más países y más mujeres como ustedes están trabajando de la misma manera, es algo fundamental. Creer que las ciudadanos pueden ser parte de las agendas de desarrollo local es vital y lo que haremos en este proceso formativo, nosotros no les llamamos talleres, le llamamos proceso formativo porque es algo que nos va a ir exigiendo y sobre todo pidiendo en función de lo que ustedes saben. Algo de lo que nosotras siempre reconocemos es que lo local es quien nos guía, no las que estamos afuera venimos a decir que ocupa la gente, entonces el proceso formativo nos va a permitir desde este entendernos, conocerlas y saber ustedes que caminan y transitan el territorio, qué es lo que se ocupa y cómo se ocupa. Nosotras solo vamos a facilitar modelar conversaciones, vamos a lo mejor provocar algunas preguntas incómodas para que salgan cosas bien interesantes y este proceso lo interesante de lo que hemos aspirado es que salgan con más elementos que les funcionen a ustedes, pero sobre todo que puedan servirles a sus comunidades, pero sobre todo con esta perspectiva de género, por eso nos hemos centrado en que estas agendas que vamos a construir durante este día tengan esa visión, eso que a las mujeres nos preocupa, entonces me da mucho gusto poder tener la oportunidad de estar con ustedes y sobre todo escucharlas, escuchar de la realidad de estos cuatro municipios con los que hoy tenemos la oportunidad de trabajar y también contarles que para México, para el proyecto Hambre en México, esto es parte de una escuela municipal que lo estamos haciendo en Yucatán, en Chiapas y también mañana nos va a tocar Nochitlán, entonces queremos y estamos seguras que más mujeres como ustedes son lideresas locales que están transformando la realidad de más mujeres en lo local. Y hoy me da también un gusto enorme saber que voy a escuchar lo que nos van a compartir y lo voy a poder compartir con las mujeres mayas, con las mujeres totziles, con las etzales, en los altos de Chiapas que nos toca la próxima semana y la invitación es a que llevemos la conversación lo más lejana posible, no nos quedemos con lo que tenemos hoy, lo que tenemos hoy no ha sido suficiente, podemos trabajar por cosas que se aspiran a más allá, regularmente estos procesos nos invitan a decir, es que si tengo, esto me permiten, esto son mis atribuciones, esto son mis atribuciones, pero lo que queremos es que ustedes en verdad piensen lo más lejano posible y que nosotras podamos facilitar esas conversaciones. Les agradezco infinitamente el espacio y creo y estoy convencida que el desarrollo se hace en lo local y el desarrollo tiene que ser liderado por las comunidades con perspectiva de género y hoy ustedes son la muestra de tener el tiempo y la inversión de sus recursos porque eso también lo reconozco, de poder invertir en un espacio que para ustedes sea seguro y suficiente, esa es la consigna con la que hoy viene la organización y les agradezco a Noemí, a Elizabeth, al presidente, a todas por darnos la oportunidad de conocerles, pero sobre todo aprender de ustedes y poder soñar que Oaxaca y los municipios en los que ustedes habitan pueden ser como se los han imaginado, eso es posible y a eso nos dedicamos nosotros. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho sus palabras Monserrat y también la mañana de hoy hemos invitado a 12 municipios, serían 29 compañeras las que estaríamos iniciando este proceso, que lo que concierne a la región de Valles Centrales, sé que quisimos que aquí fuera un lugar más central para todas y que tuviéramos la oportunidad de que pudiéramos llegar, sé que también se nos complica mucho en nuestros municipios, sé que algunas van a ir llegando. Entonces quisiera cederle la palabra al contador Francisco Martínez Neri para que nos dé unas palabras de bienvenida que nos ha dado la oportunidad de estar aquí en este espacio esta mañana. Adelante. Muchas gracias. Pues les saludo a todas con muchísimo aprecio, con mucho cariño y particularmente a Monserrat Salazar Gamboa, directora ejecutiva de THP México, a Elizabeth Sánchez González, que es consejera presidenta del IEPCO, a mi compañero director del IMPI, que es enciano y bueno, decirles que estos espacios, el espacio municipal es un espacio para todos y para todas y que está siempre a disposición de quienes requieren del mismo y quienes realizan desde luego actividades de carácter social importantes para el desarrollo del país y desde luego para mí es un gran gusto el poder recibirlas esta mañana aquí. Eso por un lado. Por otra parte, también quiero mencionarles que el municipio ha venido proclamando un lema, que es el lema de ir por la ciudad educadora, considerando que una de las actividades más importantes en un país para lograr un desarrollo armónico, sostenido, es educar a las personas. Y educar más allá de las aulas, no necesariamente estamos hablando de aulas, estamos hablando de algo más allá de las aulas, que logre una buena convivencia, una buena interrelación y el que aprendamos a convivir, que es un postulado de la UNESCO para la educación. No solamente hay que aprender a ser en la parte ética, sino hay que aprender también a convivir. Y ese es un asunto que a nosotros nos ha preocupado mucho porque desde luego quisiéramos una sociedad en donde haya más solidaridad, más respeto, más conocimiento de los derechos, más ejercicio de los derechos, etc. Y eso lo proclama una ciudad educadora, por eso me llamó mucho la atención cuando ustedes se plantean el hecho de que haya un proceso de escuela municipal para fortalecer la ciudadanía de las mujeres y el desarrollo, desde luego. Y entonces, eso casa muy bien con lo que nosotros pensamos que debe hacer siempre cualquier autoridad y particularmente esa célula fundamental del país que son los municipios. Entonces, me parece pues que avanzar por ese lado, por el lado de la educación, por el lado de la formación, más allá de las fronteras de las aulas, es una tarea muy significativa por parte de quienes entienden, me refiero a las autoridades y a la sociedad, que es necesario caminar hacia la búsqueda de nuevos espacios en términos de los derechos de las mujeres y de la práctica social en las mujeres. Si hay algo importante en este momento, es el papel que están jugando las mujeres. Hace rato pensaba, cuando hablaba mi compañera, pensaba en una frase que hace introducción a uno de los libros más importantes del mundo, cuando decía, un fantasma recorre Europa. Yo creo que hay un fantasma también, en el mejor sentido de la expresión, que recorre México. Y que es una nueva idea respecto del papel que tiene que jugar la mujer, el derecho de ellas. Y toda una serie de circunstancias especiales que tienen que alcanzar en algún momento la pretendida igualdad. Entonces, yo muy complacido de estar aquí, de verlas, de saber que están trabajando institucionalmente por lograr esos espacios y que efectivamente ese fantasma que recorre México pueda consolidarse a partir de la lucha de ustedes, en concreciones trascendentes para el desarrollo de nuestro país. Así que, bienvenidas y éxito en las actividades. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, presidente, y también por el espacio brindado a las compañeras autoridades de Valles Centrales. Y para continuar, quisiera cederle la palabra a la licenciada Elizabeth Sánchez González, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana, para que nos dé un mensaje e inaugure esta Escuela Municipal para las Mujeres. Muchas gracias, muy buenos días. Antes que nada, pues agradezco al presidente municipal por este espacio que nos ha proporcionado. Monserrat, muchas gracias, muchas gracias a THP, a Yamile y sobre todo a ustedes, mujeres, autoridades municipales. Creo que estamos en un lugar muy simbólico en este momento, estar viendo en la pared solamente pues el número de presidentes municipales y que en su mayoría, en el 99% son hombres, ¿verdad? O han sido hombres los quienes han primero presidido, pero también integrado los ayuntamientos. Y desde hace algunos años, desde 2014 que han venido las reformas en materia electoral para incorporar a las mujeres, pues ya vamos viendo más mujeres incorporadas en los ayuntamientos. Y ahora en los municipios también de sistemas normativos indígenas, en donde ya por mandato de la Suprema Corte de Justicia, para este año, todos los municipios deben de estar integrados de manera paritaria por hombres y mujeres. Y sabemos que cuando las mujeres llegamos a estos espacios de toma de decisiones, porque es tomar decisiones en estos espacios donde ustedes están, no lo hacemos en las mismas condiciones que los hombres. La ley dice que las mujeres accederán al cargo, a los cargos municipales en las mismas condiciones que los hombres, pero sabemos que no es así. Y no es así por todas estas condiciones que tenemos de género, pero también por los roles que se nos han impuesto históricamente. Yo estoy segura que ustedes antes de venir aquí tuvieron que dejar hecha el desayuno, si no ustedes, ver quién lo hiciera, si tienen niños pequeños, ver que los niños estén en la escuela, que estén listos, y antes pasar seguramente al municipio para ver cuáles son aquellas actividades que todavía están pendientes y después venir también acá, ¿verdad? Sé que esos son todos los roles que nosotras tenemos y lo cual también hace que, pues de alguna forma, se nos dificulte estar ahí. Y luego al interior de los municipios, también sabemos que luego no nos quieren dar información, que si hacemos alguna propuesta de alguna actividad en la comunidad, pues primero son tomadas en cuenta aquellas propuestas de los hombres, que no estamos en igualdad de condiciones. Y entonces, pues se nos hace necesario tener esta formación o tener los conocimientos sobre las actividades que nos corresponden y también los derechos que tenemos al interior de los ayuntamientos. Y pasando ahí, pues también yo sé que todas ustedes seguramente han identificado las necesidades de sus comunidades y que son necesarias que esas decisiones o esas propuestas que ustedes tengan se lleven al Plan Municipal de Desarrollo o a las políticas públicas. Porque cuando las mujeres nos involucramos en la política, en la toma de decisiones de nuestras comunidades, vemos otras cosas que no ven los hombres, ¿no? ¿Por qué? Por esos mismos roles de género que se nos han asignado. Yo recuerdo hace un par de años que trabajaba en algún municipio en Ejutla, con las señoras, no había mujeres autoridades en ese momento, pero las señoras les preguntamos, si ustedes llegaran a ser regidoras, presidentas, ¿en qué intervendrían, en qué ocuparían el presupuesto municipal? Y vemos que se ocupan de cuestiones fundamentales que tienen que ver con el desarrollo, con la vida, con la salud, con la educación. Y porque esos roles los traemos, se nos han impuesto en la casa esos roles de cuidado y los trasladamos al espacio público. Y es muy importante que en el espacio público, pues se tomen en cuenta estas necesidades que ustedes han visto. Entonces, esta escuela que hoy estamos iniciando, tiene esa finalidad, que ustedes aporten, que construyan una agenda con esa visión, con esa perspectiva de género, para el desarrollo de las comunidades. Entonces, pues yo agradezco a quienes vienen de San Felipe Tejalapan, de San Martín de los Cansecos, de Santa Inés de Atzeche, Simatlán, de San Sebastián Abasolo, de Santa María Peñoles y de todos aquellos municipios que se van a ir incorporando el día de hoy y que seguramente, pues todo lo que ustedes, todos los conocimientos que entre ustedes compartan, compartan con THP y con el IEPCO y con las otras instituciones que nos van a estar acompañando a lo largo de este proceso formativo, pues sea para el bien y el desarrollo de sus comunidades. Y bueno, para finalizar, si me pueden dar la hora para ir a… Bueno, pues, siendo las 9.29 del día de hoy, 7 de agosto de 2023, queda inaugurado el proceso de formación de la Escuela Municipal para fortalecer la ciudadanía de las mujeres y el desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género. Enhorabuena y que todo esto sea un éxito, sobre todo para sus municipios. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Pues agradecemos mucho a las autoridades por acompañarnos y también agradecemos a todas las personas que nos han seguido en esta transmisión, entonces seguiremos aquí con el inicio de los trabajos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.